¿Qué tal la audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar con Eunice Meneses, ella es miembro del Movimiento Social Afro-Panameño. Señora Meneses, gracias por su entrevista. Bienvenida a este espacio de FTV Diario. Muchas gracias, mi lady, a todos por esta oportunidad de poder compartir buenas noticias. En este sentido, señora Meneses, tenemos conocimiento que el Consejo de Gabinete aprobó que el Ministerio de Educación presentara un anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional con iniciativas que beneficia a la comunidad afro-panameña. Si nos podría dar a conocer de qué se trata y su opinión con respecto a esta iniciativa. Sí, cómo no. Mira, para nosotros, el Movimiento Social Afro-Panameño, esta es una lucha que ha alcanzado un peldaño más. Como bien ha señalado el Consejo de Gabinete, aprobó el proyecto de ley que establece políticas públicas y resalto el respeto para el respeto y la conservación de la vida cultural y la memoria histórica de los afrodescendientes. Esto es un aspecto muy importante porque sabemos que tenemos un patrimonio inmaterial muy rico a nivel de los afrodescendientes en Panamá y la memoria histórica que es importante para mantener precisamente esta memoria por generaciones. Pero todavía mucho más importante, toda vez que toca al sistema educativo, es también esta ley está para establecer los planes y programas del sistema educativo y dicta otras disposiciones con respecto precisamente a estos aportes dentro del currículo de los niños y de los jóvenes. Yo creo que esto es un acto histórico a nivel de la región porque es un paso significativo sobre todo a visibilizar, a reconocer, pero también de alguna manera reparar todo el daño que se ha hecho a partir de más de 500 años producto de una trata esclavista que ha invisibilizado los aportes y todo lo que ha hecho sobre todo la población afrodescendiente no solo en Panamá sino a nivel continental. En cuanto a los artículos, señora Meneses, que contempla esta iniciativa, vamos a detallarlo de manera general. Nos gustaría conocer esa esencia y el objetivo de los mismos y también si el movimiento de la sociedad afro-panameña estará vigilante por relación a que se cumplan estas iniciativas paso a paso. Bueno, yo quiero resaltar un aspecto que es muy importante y creo que sobre todo porque es un buen ejercicio de gobernabilidad. Este proyecto llegó precisamente hasta ahora al gobierno nacional y próximamente a la Asamblea Nacional es producto de un proceso de articulación entre la Secretaría de Políticas Públicas y el Desarrollo para los Afro-Panameños, la MADSENADAT, que también es un espacio que ha sido reivindicado por el movimiento social, también de la participación del Ministerio de Educación en conjunto también con el movimiento social afro-panameño. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros han pasado cinco ministros de Educación a quienes le hemos presentado esta propuesta y hemos sido persistentes, perseverantes, explicando, haciendo docencia, sobre todo porque hay marcos internacionales que llaman a esto, estamos en el decenio de las personas afrodescendientes que concluye precisamente en diciembre de este año y estos marcos han también ayudado a que podamos fortalecer este proceso de visibilización y de incorporación dentro de los programas y los planes del sistema educativo y que dicta otras disposiciones que hace que esto tenga un paraguas muy abierto. Puedo resaltar el hecho que además de establecer que podamos trabajar en planes muy concretos sobre la educación y no como una materia más, sino como un eje transversal, no estamos hablando de que se va a incorporar una materia en, sino que en todos los procesos, el proceso educativo, nosotros tenemos que incorporar, visibilizar todo este aporte que los afrodescendientes han desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país. Pero más aún, nosotros teníamos el mes de la etnia negra que en la praxis, así lo celebramos, es un día y pues celebramos un mes y más allá del mes porque durante el año se siguen realizando eventos. Ahora vamos a tener el mes de la afro-panameñidad. Esperamos que los legisladores de todas las bancadas y los independientes entiendan que esto no es un proyecto de algún partido político. Este es un proyecto de Estado que viene a reivindicar, que viene a ser también de alguna manera una reparación histórica para todo el daño que se le ha causado a una población que ha entregado mucho a este continente y en el caso de Panamá también. Entonces, creemos que es conveniente que nosotros todos conozcamos este instrumento legal. Nosotros evidentemente vamos a ir a la asamblea acompañando a la ministra de Educación, a la presentación y también a la sustentación de esta ley porque hay argumentos suficientes por las cuales nosotros podemos defender este proyecto como un proceso precisamente del movimiento social. Para bien, señora Meneses, usted lo ha mencionado, este es un hecho histórico que marca un antes y un después con relación a este tipo de iniciativas. Sin embargo, se mantienen obstáculos y retos para la convivencia. Ese también, ese mensaje que se le desea dejar a los futuros gobernantes del país tomando en cuenta que ya estamos próximos a estas elecciones para que tomen en cuenta estas iniciativas también. Bueno, nosotros, el movimiento siempre se prepara en toda la época electoral a presentarle las propuestas a los candidatos presidenciales. Este año también tenemos lo que hemos llamado la bancada afro, que es un espacio que ha promovido el Observatorio Afro Panameño precisamente para todos aquellos que están aspirando y que son parte del movimiento social, pues tengan esta agenda, porque es una agenda del movimiento social que ha venido trabajando desde el año 2000. Y esta agenda, cada vez, pues a medida que vamos avanzando, pues se va a poder lograr establecer políticas públicas que logren finalmente la incorporación. Evidentemente que hay obstáculos porque mucha gente todavía pleno siglo XXI no entiende por qué razón hay que especificar políticas públicas para una población como los afrodescendientes. Ante esa realidad, tenemos que entender que la educación ha cambiado. Estamos hablando de no dejar a nadie atrás por todos los objetivos que hay de desarrollo sostenible. Sin embargo, en la praxis nosotros tenemos que establecer mecanismos, normas que permitan que realmente no podamos dejar a esta gente atrás y entre eso a la población afrodescendiente, que evidentemente también están los indígenas. Cuando nosotros abrimos este camino, es para que otros grupos también que forman parte de nuestra identidad étnica y cultural puedan también enriquecerse y agarrar estos espacios y poder también visibilizarlos. En ese sentido, nosotros estamos preparados para los retos. La aprobación de esta ley por la Asamblea, evidentemente que es un hecho histórico cuando se dé a nivel continental, porque en ningún otro país de esta manera, con esta apertura tan amplia de poder abarcar varios escenarios del quehacer nacional y el sistema educativo, evidentemente que nosotros hemos preparado toda una estrategia para la aplicación, sobre todo de esta normativa. Tenemos que decir y resaltar también que aquí la consulta para esta ley se hizo con las comunidades, con líderes comunitarios, con académicos. O sea, esta ley no es una ley improvisada y logramos tener a través de Senadab el auspicio también de la cooperación española que permitió presentar un documento pues de esta índole con un carácter sobre todo con una visión de Estado, por decirlo de alguna manera, que garantice que no sea a través de gobierno, sino a través de Estado, que esto perdure en el tiempo. Bien, agradecemos así a la señora Eunice Meneses que nos ha dado a conocer la importancia de este proyecto que reconoce y conserva la vida cultural afrodescendiente. Nosotros nos encontramos con más información aquí en FTV Diario.